Señor Presidente, sus directivas fueron precisas, construir un aeropuerto funcional, austero, vistoso y en el menor tiempo posible, alejado de actos de corrupción y de dispendio de recursos. En este contexto, estamos ante el reto de diseñar y construir un aeropuerto excepcional, en el marco operacional de un nuevo sistema aeroportuario metropolitano, compuesto por los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México, de Toluca y Santa Lucía. Nos esperan dos arduos años de trabajo de construcción, más otros seis meses de preparación operacional y certificación para la puesta a punto de la nueva instalación aeroportuaria. El Presidente de México, pregunto a la activación de la gran razonora para dar inicio a los trabajos con unidades de maquinaria pesada. Inicia la construcción de este aeropuerto civil y militar General Felipe Ángeles. Es el inicio de una obra importante y también es el poder demostrar en los hechos que se pueden resolver los problemas con eficiencia, con austeridad, con honestidad. Además, se refrendó esta decisión con una consulta ciudadana y se tiene que tomar en cuenta la opinión de todos. Vamos a construir las dos pistas para la aviación civil en Santa Lucía en dos años y medio. Vamos a estar inaugurando este nuevo aeropuerto en abril de 2022. Si ya andamos en esto, yo le voy a pedir a General Vallejo que procuremos inaugurarlo el 21 de marzo del 2022. Vamos a dejar toda la información con transparencia. A partir de hoy se va a difundir toda la información sobre la construcción del aeropuerto. Transparencia completa. No ocultar absolutamente nada. De modo que todos los ciudadanos le van a dar seguimiento, le vamos a dar seguimiento a esta obra.